Hola a todos, en un vídeo anterior donde veíamos cómo generar 400 voltios para uso en laboratorio para prueba de test por ejemplo de polímetros y demás me planteabais una duda o consulta o un reto y es si se podía generar 1000 voltios con transformadores ¿Podría ser generar 1000 voltios con transformadores? Sí que se puede hacer sencillamente tenemos que usar la misma idea que veíamos en el vídeo anterior que es usar un transformador de entrada de red reducimos el voltaje de red a 12 voltios, en este caso utilizamos otro transformador de 12 voltios de entrada y sacamos 220 de salida, es decir, hacemos un transformador separador uniendo dos de estos transformadores separadores 230 y 230, pues tenemos, es siempre un voltaje menor, no es el de 230 podemos tener los 400 voltios o algo menos aproximadamente si sumamos conjuntos podemos llegar hasta los 1000 voltios me comentabais el tema de por qué cae la tensión a la salida por qué no es 460 o 440, pues sencillamente debido a las pérdidas internas tanto de un transformador como del otro transformador la transferencia de tensión no es perfecta, ya digo, hay unas pérdidas internas y lo segundo que el primer transformador tendría que ser de una intensidad mucho mayor el transformador primario que no el transformador secundario para así poder transferir los 230 exactamente a la salida si no, entre uno y el otro, debido a las pérdidas de tensión que tenemos ya tenemos una caída de tensión ya no nos sale exactamente los 230 voltios que hemos inyectado a la entrada pero lo dicho, se pueden conseguir 1000 voltios sencillamente unimos un conjunto de los que genera unos 400 o casi 400 el otro que genera casi otros 400 y otro que genera unos 200 voltios vamos a verlo el problema para medir 1000 voltios es que la escala de 1000 voltios ya entra dentro del rango de la alta tensión por lo tanto, los polímetros actuales o los polímetros digitales con la mayoría o prácticamente con ninguno vais a poder medir la escala de 1000 voltios ya que los mismos llegan a la escala de 750 como es este en otros polímetros que tengo digitales pasa exactamente lo mismo para poder medir más de 750-800 voltios tenemos que irnos ya a las viejas glorias a los polímetros de aguja antiguos que estos si disponían de la escala de 1000 voltios eran aparatos un tanto más imprecisos que los actuales pero lo dicho, sí que podían medir la escala de 1000 voltios tal como vemos en estos dos polímetros antiguos o por ejemplo vemos en el IX1000 el polímetro de bajo coste que no os recomendaba para medidas de este tipo pero vais a ver que puede funcionar pero lo dicho, es un polímetro que las protecciones internas que tiene son prácticamente nulas por lo tanto, para esta prueba que es de laboratorio sí puede valer pero para prueba ya en trabajo habitual con 1000 voltios ni se os ocurra el utilizar ese polímetro para poder medir 1000 voltios pues nada, vamos a ver la prueba alimentamos todo el conjunto veremos inicialmente que voltaje tenemos voltaje que tenemos a la entrada es de 232 voltios o 238 mejor dicho todos los transformadores de entrada están conectadas a la misma toma de 230 voltios por lo tanto, todas las alimentaciones son las mismas y cada transformador alimenta a su gemelo de salida por lo tanto, si medimos en el primer transformador vamos a tener la pérdida de tensión que hemos comentado de 230 se nos queda en 211 en el siguiente 196 siguiente consigo pillarlo 201 etcétera etcétera según vamos midiendo los siguientes en este tenemos una pérdida bastante mayor estos dos transformadores no están muy adecuados pero lo dicho tenemos una pérdida de unos a otros hemos visto los 220 por cada pareja de transformadores tendremos prácticamente o casi 400 voltios tal como medíamos en uno y en otro en uno y en otro en 147 y en este como solamente hay uno pues tendremos 190 voltios 199 ¿cómo conseguimos los 400? para conseguir los 400 tal como os comentaba en el vídeo anterior unimos dos terminales de dos de los transformadores de todo esto si no os enteráis os aconsejo que veáis el vídeo anterior donde está bastante bien explicado el tema lo vais a ver mucho más claro tenemos el primer conjunto que saca 406 voltios el segundo conjunto que saca 345 voltios pero si medimos uno con el otro no tenemos nada por lo tanto tenemos que unir un conjunto con el otro unimos uno y unimos la salida del otro con esto nosotros medíamos que teníamos 404 por lo tanto se nos tiene que sumar lo generado por este conjunto de transformadores ya tenemos 751 voltios y ahora si uniéramos con el último transformador llegaríamos prácticamente a los 1000 voltios lo dicho para poder medir todo el conjunto con este polímetro ya no se puede realizar por la limitación de escala tenemos que tirar de los polímetros antiguos en los polímetros antiguos lo que tenemos que tener en cuenta es colocar en la escala adecuada que es la de 1000 voltios y miramos en las escalas rojas cuál es la más adecuada para utilizar por lo tanto es la escala roja pequeña la que lleva el 10 8 6 4 2 0 utilizaremos en la roja superior y en la roja superior ahora el problema es que lo veamos si medimos el primero tenemos 400 voltios medimos con el segundo tendremos casi 800 voltios a ver si consigo que no le colocar en una posición adecuada el polímetro que es el problema hoy me faltan manos y a ver si consigo uniremos el último conjunto bajaré la cámara a ver si conseguimos ver la escala adecuada medimos el conjunto de cuatro transformadores ya nos vamos a la escala de 800 midiendo con el último tenemos en este polímetro 950 voltios vamos a comparar con el otro polímetro lo mismo el mismo caso anterior usamos la escala de 1000 voltios y en este caso para la escala de 1000 voltios utilizaremos la escala roja pero con los números de la parte inferior con el 10 8 6 4 etc por lo tanto veremos la luz que no nos deslumbre tenemos el primer conjunto de 400 voltios prácticamente se nos va al 4 de la escala el 4 todavía lo vemos o sea tenemos 350 de un polímetro a otro tenemos siempre una diferencia medimos el conjunto de 8 transformadores ya nos vamos a 750 y midiendo con el último nos vamos a unos 900 voltios y ahora ya para terminar veremos con el polímetro ix100 el más imparicioso de todos y con este vais a ver cómo llegamos a fondo de escala a los 1000 voltios medimos el primer conjunto de 400 se nos va el 4 perdón que no os lo he comentado en este caso la escala que vamos a utilizar para medir es la superior roja la escala que marca 4, 6, 8, 10 medimos el primer conjunto de transformadores unos 400 voltios medimos el segundo conjunto nos marca 800 y si medimos con el último nos vamos a fondo de escala 1000 tal como estáis viendo volveremos un poquito más hacia atrás para que se vea que no hay truco ni cartón que no hemos cambiado la escala de posición y ahí lo tenemos a fondo de escala vamos a utilizar las puntas para dejar el podímetro miriendo y poder echar imagen hacia atrás lo tenemos a fondo de escala y tenemos los dos extremos de los transformadores por lo tanto tal como estaba el reto del vídeo anterior podemos conseguir los 1000 voltios a base de un conjunto de transformadores el problema de estos 1000 voltios o de estos 400 voltios es que la intensidad que tenemos de salida en los mismos es muy pequeña prácticamente no es utilizable para nada ya digo no es una intensidad que nos pueda dar una utilidad para poder tal como me comentábamos podemos generar trifásica con un conjunto de transformadores que era la otra pregunta que quería aclarar poder podemos generar trifásica pero no es una trifásica como la que podemos tener en nuestra red de enchufes en nuestra red de nuestra industria estos 400 voltios que podemos generar realmente no están desfasados una fase con la otra fase en este caso solamente voy a poder generar un conjunto dos líneas de 400 voltios si nosotros medimos la primera línea L1 bueno mejor dicho para poder conseguir los 400 voltios nosotros tenemos que llevar a un neutro uno de los terminales de los transformadores de salida si no tendremos 400 voltios en uno 400 voltios en otro pero entre ellos como no hay una unión ahora está separada la unión no tendremos 400 voltios para poder tener una trifásica falsa ya que lo que me proponíais de hacer trifásica con transformadores ya digo no es viable para poder tener una trifásica falsa tendríamos que llevar a neutro a punto central a cero un terminal de cada conjunto de transformadores en este caso solamente he llevado dos ya que no tengo tres conjuntos de transformadores completos por lo tanto si nosotros medimos entre un conjunto entre neutro y un conjunto de transformadores tenemos 400 voltios y en el otro conjunto también tenemos 400 voltios pero lo dicho no es utilizable como la trifásica que me comentabais si se podía realizar con este sistema es puramente experimental y no se puede realizar una trifásica aprovechable para poder alimentar nada aparte de que la intensidad de salida que tenemos de los transformadores es muy pequeña es ínfima por lo tanto no es utilizable para ningún tipo de aparato que queramos alimentar por ejemplo para un motor para un motor tenemos tensión pero no tenemos intensidad por lo tanto no nos sirve para nada pues nada espero no haberos liado mucho ya que es un vídeo avanzado más que nada para ya los que tenéis una idea bastante clara del tema de transformadores que os sirva de utilidad y sobre todo que veáis que el tema de generar alta tensión generar tensión más elevada se puede realizar pero es puramente experimental lo que he hecho de aquí o sea para tema de prueba de aparatos lo podéis usar podríamos elevar todavía mal la tensión uniendo conjuntos de transformadores pero ya veis el tinglado que tienes que montar para poder conseguir en este caso mil voltios también me comentabais que se podía realizar utilizando conjuntos de dos transformadores ya lo comenté en el vídeo anterior que se puede hacer pero el transformador de entrada tiene que tener un voltaje perdón una intensidad de salida mucho mayor que el transformador secundario si no la tensión se viene abajo y nos obliga como en este caso a utilizar grupos de cuatro transformadores pues nada espero que os haya gustado el vídeo un saludo para todos